La estación de los trancazos, la Z ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué fue de ti? ¿Por qué tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti? ¿Por qué me dejas el sol? Con esta tristeza que mi alma no resistirá Muchos saben, me conocen, que soy un chavalo alegre Me la vivo en buen ambiente, enfiestado y con mujeres No me vas a convencer, aunque llores de rodillas y te abran de mis pies Me da gusto que te humilles, pero no voy a volver Debería más de mil muertes, lo que querían matar Abeja reina que ambicionabas Abeja reina, una polmena Abeja reina, te horiceda Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Yo no me adoré, probaste mi diferencia Prométaste lo que cueste, que saldaste mi casa Somos un hombre con suerte Que besa una reina al despertarse Sé que vas a volver y te voy a escuchar Nada más pa' saber de lo que eres capaz Nada más pa' saber de lo que eres capaz No me voy a escuchar 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 No me voy a escuchar